Hoy estoy usando gorra porque voy a decir algo, hoy es el día de los calvos y escuchen algo señores Muchas felicitaciones recibí en la mañana y en la tarde, me han tenido más presente que el pasado día de los padres Y escuché que Omar Fernández hará con el barrilito un gesto que veo muy bonito A cinco niños con autismo será destinado esto para ayudar en su educación y también en tratamiento Ese ya es un buen comienzo, así la gente lo ha visto, si usaran el barrilito para necesidades que están a la vista Créanme que la percepción del pueblo fuera distinta La historia de Luis es parecida, aunque de eso no se había hablado 19 millones en salario en lo pasado cuatro años y a diferentes instituciones benéficas y a personas necesitadas se le ha donado Y los pacientes haitianos en el 2024 según salieron los datos del hospitales dominicano El número que se ha dado es más del 12%, es decir que solo de haitiano hubieron más de 36 mil internamientos El PLD en estos momentos tras expulsión y renuncia de sus miembros Dicen que lo bueno de eso, de haber sacado lo podrido, es que ya ese gran partido se siente fortalecido Y Amarante Varet dijo par de cositas de Danilo en un video que ayer hizo y que vimos publicar Dijo que aunque Danilo sea un líder sigue siendo un jefe grupal Dijo que por no aceptar lo capricho que él quería se tornó un militante incómodo y lo expulsaron de por vida Guillermo Gómez dijo que hablaría del caso de su hijo y de Intran Lo hicieron reflexionar su familia durante la cena y que por eso aceptó y que ya no hablará del tema Como padre le da pena sea inocente o sea culpable que es un padre responsable Dijo Guillermo un poco sensible, muchos dicen que es difícil defender lo indefendible ¿Eh?